Cuba, información. Es demasiado evidente que el imperialismo norteamericano ha asumido de manera directa en la persona de Donald Trump su ataque cada vez más intenso y directo contra la República Bolivariana de Venezuela. Sus acciones de desestabilización en la práctica se traducen en la violencia fascista que en abril y julio pasado ha causado la muerte de 115 personas entre ellos varios venezolanos quemados vivos por parecer o ser chavistas o por su apariencia humilde o por el color de su piel incluyendo agentes policiales, miles de millones en daños a bienes públicos, autobuses, centros de sanidad, centros de acopio y camiones que transportan alimentos para impedir que lleguen al pueblo, incluyendo el incendio de una clínica pediátrica, la destrucción de miles de árboles, puentes, instalaciones eléctricas, de comunicaciones y pares de contar. Donald Trump le da continuidad a la obra de Bush y de Obama porque detrás del gobierno norteamericano, como sin premio Nobel, siempre están los mismos intereses económicos y financieros saqueadores, depredadores del ambiente, que tienen la guerra a la venta de armas, además de las drogas, como gran negocio. Por eso no quieren paz, no quieren diálogo. Necesitan desestabilizar para que siempre haya guerras. Del 16 al 19 de septiembre se acaba de realizar en Venezuela una cumbre de solidaridad denominada Venezuela Somos Todos, en la que participaron representantes de partidos políticos, movimientos de solidaridad de todos los continentes. El nombre de la cumbre no fue casual, porque como aquí se ha dicho, en Venezuela se juega el futuro de la lucha antiimperialista de la izquierda, la esperanza de los oprimidos del mundo. No solo es el gobierno bolivariano lo que está en juego, es el referente de los revolucionarios y las revolucionarias del mundo. La revolución bolivariana ha sido brutalmente asediada desde sus orígenes. Cualquier excusa ha sido esgrimida, ha servido de pretexto. Si no hay crisis, desestabilizan para generarla o la inventan con su aparato de guerra mediática que mundialmente controlan. Por eso no me canso de decirle, ¿por qué creerles a quienes todos los días os mienten sobre vuestra propia realidad? Las excusas cualquiera, como sin problemas económicos, como sin tranquilidad democrática, las razones de fondo las mismas, los recursos naturales, el control de los mercados, el control del mundo, la insaciable voracidad de acumulación capitalista. Así ocurrió el golpe de Estado del 2002 contra el presidente Chávez, sabotaje petrolero de inmediato, las primeras manifestaciones de violencia callejera terrorista que nosotros llamamos guarimba a lo largo del 2004 al 2007. Y este asedio se agudiza con la muerte de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez y la victoria de Nicolás Maduro del 2013. Por eso se convocó la operación La Salida, que arrojó 43 fallecidos y más de 800 heridos, su principal promotor e instigador, Leopoldo López. En 2015 intensifican la guerra económica, contrabando, especulación cambiaria, acaparamiento de alimentos y otros productos esenciales para generar shock, confusión, desencanto, abstención de pueblo y facilitar lograr mayoría en las elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional. Desde allí intentan un golpe parlamentario en el 2016. Declaran un supuesto abandono del cargo del presidente Maduro, que no tenía ningún asidero político, ni siquiera mediáticamente pudieron convencer a nadie de que eso tenía asidero, y fracasó. Como han fracasado todos los intentos que desde la OEA, con la complicidad de Almagro y algunos gobiernos títeres de América Latina, han intentado para promover una intervención. Toda su violencia, toda su injerencia, se ha estrellado. Nuestro pueblo ha rechazado el intento de promover una guerra civil, ha rechazado la violencia desbocada del fascismo, que incluso ha causado la muerte de efectivos policiales, a quienes se les lanzan bombas lacrimógenas, que en manos de estos fascistas venezolanos se llaman en los medios internacionales antorchas de la libertad. No se trata de que empujaron o insultaron a un policía, se trata de que mataron o intentaron asesinar en grupo a humildes funcionarios que intentaban proteger los intereses de la mayoría de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo rechazó esa violencia fascista y habló claro el 30 de julio, cuando más de 8 millones de personas votaron en el proceso constituyente. Esa elección maravillosa que bajo amenazas internacionales y acciones terroristas de sabotaje en Venezuela se llevó adelante y la gente, babeando caños, ríos, montañas, fue a votar masivamente para demostrar que quiere solución de nuestros problemas en paz, con diálogo y sin intervenciones extranjeras. Esa Asamblea Nacional Constituyente, esa elección masiva, demostró que es falso que la oposición fascista venezolana tenga mayoría, que lo mayoritario es el deseo de nuestro pueblo de profundizar un proceso de transformación hacia la distribución equitativa de la riqueza, hacia la construcción de condiciones materiales para igualdad de acceso a los bienes públicos fundamentales, educación, sanidad pública, vivienda. Y repito, en Venezuela no hay desahucio. Si eso no nos distingue de otras realidades que vosotros conocéis, no sé qué entonces nos puede distinguir. Lecciones de democracia nos quieren dar. El gobierno bolivariano permitió una consulta que la oposición convocó ilegal, no contrastable, sin mecanismos de verificación, sin auditoría, el mismo día que se hacía un ensayo del voto constituyente. Se volcó el pueblo al ensayo constituyente y la oposición violenta muy poco acudió a votar, a pesar de tener la protección del Estado. ¿Qué diferencia con otras cosas que están pasando donde se reprime violentamente la posibilidad de que la gente vote, que supuestamente es el mecanismo más democrático que defienden los aliados del imperialismo norteamericano? Actualmente la oposición venezolana se encuentra debilitada, por eso acepta participar en las elecciones regionales para gobernadores. Aunque están divididos, se acusan de fraude unos a otros para escoger sus candidatos en una elección primaria. Y alertamos, siguen con doble juego. van a la vía electoral, pero no abandonan el llamado a la desestabilización, el lobby internacional que realizan aquí, en otros países, y fundamentalmente con el señor Trump. para que formalicen el bloqueo económico y financiero que, como se ha dicho, solo faltaba declararlo. Ya en la práctica lo ejecutan. En la práctica nos vienen saboteando y bloqueando económicamente desde hace mucho tiempo. Nos incrementan el riesgo país cuando cumplimos con los compromisos de servicios de deuda externa o petróleos de Venezuela paga sus compromisos internacionales. Nos bloquean el acceso a poder pagar a proveedores de alimentos y de medicinas para luego decir que la dictadura bolivariana está matando de hambre o no le garantiza la sanidad pública a nuestro pueblo. Y en esta tarea de desestabilización, de pedir sanciones, de concretar bloqueos, ha sido protagonista, lamentablemente, el gobierno, vuestro gobierno, digo vuestro en textomillas, a quien le hemos exigido que respete, hemos recasado la injerencia, hemos planteado que queremos las mejores relaciones con todos los gobiernos y países del mundo, pero con respeto a la autodeterminación y a la soberanía de los pueblos. Podría citar la cantidad de documentos, pronunciamientos, manifiestos, notas de prensa, artículos de voceros de la institucionalidad y de los políticos de la derecha española, pero sería larguísimo denumerar. En ninguna de sus declaraciones condenaron la violencia opositora que quemaba a gente viva, como ya hemos dicho. Ninguno de sus ataques terroristas. Eso evidencia su doble rasero. Y sus aliados siguen planteando sanciones. Nosotros estamos trabajando por mejorar los problemas económicos de nuestro pueblo. El gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente, promulgando leyes que transformen la realidad. Ley para creación de fiscales de abastecimiento. Ley para fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción. Para regular el funcionamiento de las casas de cambio. Para la protección de la inversión extranjera. Para el desarrollo del arco minero del Orinoco con métodos que no sean destructivos del ambiente. Con creación de un régimen especial tributario. Y para fortalecer la creación del consorcio agroalimentario del sur. Para que nuestro pueblo y ahí solicitamos la cooperación de todos los que como brigadistas quieran participar. Vuelva masivamente al campo para producir, para incrementar la producción de alimentos que nuestro pueblo necesita. profundizando relaciones con aliados que no cometen injerencia y que no violan nuestra soberanía como China, Rusia y otros países de Asia y África. En fin, medidas para evitar el bloqueo, buscar nuevas rutas de financiación, concertar con otros países, debilitar la hegemonía del dólar que es un mecanismo a través del cual se saquea la riqueza de los pueblos. Estamos resistiendo pero avanzando. No estamos simplemente atrincherados. Estamos jugando al contragolpe y ahora pasamos a la ofensiva. Y por eso es tan importante la solidaridad, esa que ustedes expresan sin dobleces. Ratifico para finalizar que esa solidaridad es fundamental. No basta con participar en una actividad, en una demostración. Tiene que ser un apoyo efectivo permanente en las redes denunciando la información sucia, la mentira, la difamación y vilipendio que se hace contra nuestras instituciones y nuestros líderes. Porque la revolución no la va a poder hacer ningún pueblo solo. Tenemos que hacerla juntos los trabajadores y las trabajadoras que sabemos que no es posible en este sistema capitalista que privilegia el mercado y no al ser humano vivir con dignidad. eso lo saben los militantes del Partido Comunista de España y por eso agradecemos infinitamente a su dirección, a su secretario general, a sus dirigentes de todas las comunidades, a sus diputados, a sus diputadas, a sus eurodiputados de antes y de hoy y a sus eurodiputadas de antes y de hoy el respaldo que nos dan. y por eso con esta solidaridad estamos convencidos de que no es posible que nos derroten, compañeros. Nosotros sabemos que vamos a vencer y quiero que repitan conmigo con fuerza para que ese mensaje les llegue aquí al presidente Maduro. Con fuerza, tres veces, ¡venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos, carajo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la Unidad Internacional! ¡A la Carta!